¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Pues en el video de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados en el canal Vamos a ver una comparativa en cuanto a emulación en el CEMU 153 y CEMU 154 En el juego de Super Smash Bros. Wii U Y pues vamos a hacer una comparación absolutamente completa del juego Desde tiempos de carga como podemos ver ahorita Empezamos ambos juegos desde el inicio Y bueno, también lo hago porque he visto que muchos videos de YouTube dicen que la versión de CEMU 154 corre peor que la de 5.3 Ya que llegaba a correr a fotogramas en 5 fotogramas por segundo más o menos Y pues bueno, mi versión corría justamente con esos videos Y ya realmente busqué en foros y solo era de activar las primeras 4 casillas En lo que es debug en nuestro emulador CEMU En los cuales serían Enable Vertex Cache, Override Vertex Buffer Size y Enable Compressed Textures Y pues bueno, apagué el audio en ambas versiones Ya que realmente el audio molesta mucho y de lo que he visto también dice que afecta en el rendimiento del juego Por lo demás, como podemos ver en el CEMU 154 Yo ya estoy eligiendo lo que sería el escenario En ambos videos seleccioné los mismos Y el mismo personaje, claro que el personaje aleatorio me salió diferente Pero bueno, vamos a ver en cuanto a fotogramas En cuanto a niveles de que para el juego Y todo, como corre mejor en cada uno Como podemos ver en el CEMU 154 El tiempo de carga para ya entrar a jugar Como que se cuelga, ahorita está ahí parado Se demora un tiempo Claro que en el 153 pasa exactamente lo mismo Ambos juegos tienen sus tiempos de carga bastante largos Son bastante problemáticos Pero como hemos visto hasta ahora en el juego 1.5.4 ha estado ganando Pues bueno, ahorita empezó el juego de 1.5.4 Y como podemos ver, los fotogramas realmente están variando todo el tiempo Varían entre 25 fotogramas hasta 36 fotogramas A veces corre bastante decente el juego Pero siempre tiene estos cortes Que realmente hacen perder la velocidad del juego Ya que sabemos todos los que jugamos de Smash Que tiene que ser algo rápido Tiene que ser una sacadera de madre Entonces, a pesar de que como podemos ver Es jugable Si es bastante jugable No es muy incómodo Pero ven, ahorita ya se paró Y ahorita recién empiezan el 1.5.3 Con ya hartos cortos Los fotogramas son más bajos que los del 1.5.4 Y tiene más cortes Si podemos observar Cuando hay muchos defectos en la pantalla A veces, porque si, como ahorita Solo Mario agitó su banderita y ya se colgó Pero en el de 1.5.4 Como podemos ver, igual O sea, los cortes en pantalla son bastante frecuentes En ambas versiones Y pues bueno Yo realmente quiero demostrar Como corre el juego En ambas emulaciones Disculpen la estupidez Como siempre me trabo Pero, o sea Podría decir que es jugable Pero no es muy incómodo realmente Por eso yo Sigo prefiriendo jugar En el Dolphin Otros Smash Como es Project PM O sea, Smash PM Que es Project Melee O bueno El que estoy jugando actualmente Que para mi es el más cómodo Y es el mejor En cuanto a escenarios Personajes y gráficos Incluso Porque está Remasterizado todo en Full HD El cual es el Super Smash Bros. Legacy Que es como un modo Un legado Por así decirlo Como el nombre explica Al PM Que son varios desarrolladores Que siguieron trabajando En lo que hicieron en Project Melee Y lo mejoraron Y también podemos tener varios Incluso escenarios como este Que estamos jugando La versión de Wii U Obviamente hecho Hecho por ellos Y pues bueno Como vemos la batalla Ya está a punto de terminar En el 1-5-4 Y fue gracioso Porque ahí Aldeano No sé si se fijaron En la pelea Ahí me acabo de suicidar Me sacó Me rompió Me rompió todo O sea, me hizo pedazos O sea, Mario Si le di duro Y pues bueno Como vemos Ya se acabó En el SEMU 1-5-4 El problema Es que el juego Creció Como pueden ver Hasta ahí llegó Se cuelga Y le dejé Un buen tiempo Vamos a observar Se queda bastante rato Pero no se arregla Y pues bueno La batalla En el SEMU 1-5-3 Está corriendo bastante bien Y pues también Se va a colgar al final Eso es el problema De ambas versiones Por las que Para mí realmente Seguir jugando Smash Prefiero Dolphy Por el momento Porque por lo que he visto Salió ya SEMU 1-5-5 La cual tiene varias mejoras De lo que vi Parece que Smash Al fin va a ser jugable O al menos más jugable Pero bueno Próximamente subiré Un video de Smash Bros. Legacy Para recomendarles Y pues Bueno Eso es todo Gracias Chau ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina